Que se quede el infinito sin estrellas Si miento al decirte que te quiero Que se quede el infinito sin estrellas Si miento al decirte que te quiero Que se quede sin aliento mi pobre alma Porque siento que te tengo muy adentro Que se quede sin aliento mi pobre alma Porque siento que te tengo muy adentro Que se quede el universo sin humanos Que se muera todo el mundo si no te amo Que se seque las quebradas de los campos Si de ti no vivo enamorado Que se quede el universo sin humanos Que se muera todo el mundo si no te amo Que se seque las quebradas de los campos Si de ti no vivo enamorado No me digas que tú también me quieres Te molesta que me miren las mujeres Por los celos que te tienen dominada Y tú eres la única perjudicada Por los celos que te tienen dominada Y tú eres la única perjudicada Que se quede el universo sin humanos Que se muera todo el mundo si no te amo Que se sequen las quebradas de los campos Si de ti no vivo enamorado Que se quede el universo sin humanos Que se muera todo el mundo si no te amo Que se sequen las quebradas de los campos Si de ti no vivo enamorado No me digas que tú también me quieres Me molesta que me miren las mujeres Por los senos que te tienen dominada Y tú eres la única perjudicada Por los senos que te tienen dominada Y tú eres la única perjudicada Y tú eres la única perjudicada Para la familia Gracias por ver el video